Bien, vamos a continuar con el desarrollo del programa y estamos aquí ya todos los panelistas. Vamos a conversar en breve con Iván Lorenzo. Mientras tanto está el camarada Cristian frente a la silla. O detrás de la silla. Detrás de la silla. Detrás de la silla. Adelante. Mira, la atención del país, la atención internacional centrada en la captura de grandes criminales... Holandeses. Holandeses, individuos que desde República Dominicana incluso amenazaron a la reina. Es muy peligroso. Porque República Dominicana desde hace muchos años lamentablemente ha sido refugio de muchos delincuentes. Pero estos tipos no la utilizaban como refugio, sino como un punto de operación. Porque según el Ministerio Público manejaron, trasladaron, movieron drogas, toneladas de drogas. Toneladas de kilos, o toneladas, perdón, a Europa. O sea, unos individuos activos, no de refugio. Yo lo que he planteado es que pídanle los diez dedos. Esos extranjeros que viven en las terrenas, y viven en Boca Chica, y viven en Puerto Plata, allá arriba. Que hay una comunidad muy importante, un poquito más arriba, donde está Cabarete, y en Punta Cana, y Bábaro. Benerito. Dame los diez dedos. Los diez dedos son las huellas digitales. Dame los diez dedos. Y eso se manda a su país de origen y a Interpol. Y eso tiene que ser un tema de la autoridad nacional, porque hay gente que viene con dinero, a comunidades pequeñas, y con dinero hay alcaldes, autoridades locales que acotejan las cosas. Y uno a veces se pregunta, óyeme, pero yo voy a cambiar mil dólares, y me piden hasta el acta de nacimiento, y de repente estos individuos mueven millones de dólares y nada pasa. Ese es un problema que no puede verificarse sin conexiones militares, civiles, policiales, políticas, empresariales. Hay individuos con negocios con empresarios de República Dominicana. Así como algunos de los delincuentes que el presidente objetó su entrada a República Dominicana, de Haití, que tienen grandes negocios en República Dominicana. Entonces yo creo que vamos a pedirle los diez dedos. Dame tus huellas, para yo saber quién tú eres. Porque hubo una mujer, la más buscada del mundo, por diez años, que tenía años en la República Dominicana y había casado con un dominicano. Y tenía hijo. E iba a engañar a muchos dominicanos. Se aprestaba a engañar a muchos dominicanos. De repente la capturaron. Entonces se hizo un trabajo de coordinación importante, efectivo. Pero estos individuos tenían alrededor de diez años en República Dominicana. Y había uno que había caído por un caso de drogas. Como rayos, este individuo estaba en libertad. ¿Tú entiendes? A veces hay muchachos que por pendejada, un cigarrillo, pasan años en las cárceles. Este individuo estaba nuevamente en libertad, activo en narcotráfico. Me parece mucho al caso Figueroa Agosto, este de ahora, de estos holandeses. Pero además nosotros tenemos un antecedente, Cristian, importante, que se nos va olvidando. Desde el caso Paya, desde Quirino, desde Toño Leña, desde Solano, el zar de la cocaína. Señor, eso que nos ofende mucho cuando dice, ¿pero nos estamos convirtiendo en qué cosa? En un narcoestado. Yo soy muy ofensivo, pero es la verdad. Además, individuos muy peligrosos porque hubo uno hace como un año, año y medio, que lo atraparon. Que era de los, tenían 20 asesinatos. Uno de los individuos más peligrosos en la búsqueda en Europa. Y el individuo estaba tranquilito por ahí. Además, pederastas, violadores de niños en comunidades donde hay muchos niños. Entonces, tenemos que poner mucho más atención a esto. Y yo insisto, vamos a pedirle los 10 dedos. Que con eso avanzamos. Yo tengo unas imágenes por ahí. Porque nosotros volvemos a la radio. ¿Cómo? En breve. Una noticia esa para nosotros. Volvemos a la radio. ¿En la mañana? ¿Cuándo arrancamos? Aplicala feo en la mañana. Arrancamos los de mayo. ¿Por dónde? Los de mayo, sentido. Ok. 89.3 FM. ¿De qué hora, qué hora estamos compitiendo? De 7 a 10 de la mañana. Ah, pero estamos compitiendo bien ahí. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Bueno, mirelos ahí. Chico Arias, evidentemente. Ahí está Pablo McKinney. McKinney, que se maquille para la radio. McKinney, McKinney. Jorge Francisco Arias. Chico Arias. Si está Cristian, está el chico. Eso es así. Rosario Medina Gómez. Bien. Aquí está Roa. Ah, pero va a ser a diario. Va a ser a diario. A diario. A diario. A diario. Y Julián Roa, que es un abogado municipalista, comunicador. A excepción de McKinney, estábamos todos antes en la mañana de Super 7. Claro. En la 107. Ahora vamos a 89.3, que por cierto, Laura fue la que llevó el nombre. La actividad del nombre, que es importante. Vamos a estar ahí en la mañana, vamos a tener también colaboración de profesionales como Bartolomé Pujar, en temas de innovación, tecnología. El doctor Prisian Marín, en temas de salud, es deportólogo. Y vamos a tener también al doctor Teovaldo Durán, abogado. ¿Cuándo arrancamos entonces? ¿Perdón? ¿Cuándo arrancamos con el proyecto? Arrancamos el 2 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo, de 7 a 10 de la mañana, por 89.3 FM. Es una emisora RCC Media. Le esperamos allí para competir desde Capicúa Radio Show. Tú eras un fresco. Tú eras un fresco. Dije Capicúa. Transición. Transición. Transición.